UniversoSenseya.com Un poquito más... ...seguido. El Pegasus y Ryuselfen, no dice Seiya. Pegasus... Ryus... Se... Que... A ver, pues... El empieza con el... Va a caer... Empieza con eso, yo digo Pegasus y Ryuselfen, que sea un poquito más vivo, más activo. Luego quiere seguirlo. Carlos, Carlos, ¿te importa si me ayudo para que sea el 5.1? Vamos a hacerlo con el nivel Show Round 5.1, como has dicho, ¿no? O lo que sea. Ya que... Se mete cuando empate a hacer el grito, va a pasar de más nivel que si la vas a causar. A ver... Empezamos el ángulo en 3... 2... 1... A... ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, aplaudidos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!